Con nosotros, Ricardo Peralta Saucedo, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex subsecretario de Gobernación. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias. Saludos a todas y a todos en tu programa. Gracias. Estamos a dos semanas del arranque de la campaña electoral, a poco más de 100 días de las elecciones. ¿Cuál es la primera evaluación del proceso, Ricardo? Bueno, yo creo que es un proceso que en México se tendrá que vivir en paz. Hablando de realidades, la condición dentro de nuestro país del crecimiento que ha venido presentándose del crimen organizado tiene que ver sin duda por la ausencia absoluta que los gobiernos que antecedieron al 2018 dejaron crecer toda esta condición de crimen organizado a lo largo y ancho de nuestro país. Tenemos un gran ejemplo y un antes y un después que tiene que ver con el juicio que hoy se lleva a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, quien se encuentra no solamente en ciernes de una sentencia acusado por narcotráfico, también relacionado con delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, entre otros. Y toda esta condición sin duda ha enrarecido el país, una condición que se heredó a partir del 2018, pero sin embargo yo considero que nuestro país, así como ocurrió en el 2021 en las elecciones intermedias, existe paz social, existe una gran animosidad por parte de todos los participantes de los partidos políticos, existe Estado de Derecho y evidentemente no podemos negar la realidad. Ha habido actos de violencia en algunas regiones de nuestro país, pero no lo podemos generalizar. Yo creo que en nuestro país hay gobernabilidad, hay Estado de Derecho y sin duda las elecciones se podrán celebrar sin mayor problema. Perfecto lo que dices y nos situas en un buen punto. Paz social, gobernabilidad, Estado de Derecho, sin negar la violencia que se ha registrado, al menos 50 atentados, más de 30 homicidios en este proceso que llevamos hasta el día de hoy. Ángel, ¿coincides con esta evaluación? Por supuesto que no. Por supuesto que don Ricardo, que fue subsecretario, conoce bien el estado de la violencia de este país. No se puede hablar de paz social, como por ejemplo cuando vemos las noticias de Zacatecas, cuando vemos las noticias del Estado de Guerrero, cuando vemos las noticias del Estado de México, en donde los pobladores tienen que hacerse justicia por su propia mano porque hay un Estado ausente. No puedes hablar de paz social cuando el crimen organizado en mucha parte del territorio nacional se ha convertido en el verdadero Estado. Hoy el crimen organizado cobra derecho de piso, extorsión, pone el precio de las materias primas, de la cerveza, de las pollerías, de la carne, etc. Entonces hoy creo que no podemos hablar de paz social. Hoy en todas las encuestas de este país lo que más le preocupa a la gente es la seguridad. Entonces hoy creo que parte de lo más importante es que el propio Instituto Nacional Electoral ha reconocido la enorme violencia que hay en este país y ha puesto a disposición de las y los candidatos seguridad para los candidatos durante este proceso electoral federal. Es decir, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública Federal están reconociendo que tienen que cuidar a si cada candidato de cada coalición de partidos políticos solicitara por lo menos de los diputados federales, estaríamos hablando de 900 escoltas que podrían solicitar cada uno de los candidatos. Entonces hoy lo que está claro es que la autoridad reconoce que hay un estado de descomposición en las cosas. Me preocupa cómo vamos a arrancar el proceso electoral, por ejemplo, en partes como Chilpancingo, donde ni siquiera hay transporte público por la enorme violencia. El caso de Caborca, Sonora, el caso de Tijuana. Es decir, Zacatecas que acaban de asesinar al cuñado de Ricardo Monreal, que es nada más y nada menos que presidente de la Junta de Coordinación Política. O sea, no es cualquier ciudadano, es un exgobernador. Entonces, si eso le pasa a las personas influyentes de este país, pues las y los ciudadanos están en una peor condición. Entonces, no podemos hablar que hay paz social para arrancar este proceso electoral. Me parece interesante cómo lo planteas. Por un lado, la evaluación del acompañamiento, la organización que están haciendo las autoridades electorales de la campaña. Por supuesto, los resultados en materia de fiscalización, es decir, el tribunal. Al día de hoy, ¿cómo evalúan el desempeño de las autoridades electorales, incluso para filtrar los recursos de los dineros sucios en las campañas? Ricardo. Bueno, existen las instancias, querida amiga, para efecto de presentar todo tipo de información que se pueda llegar precisamente para la investigación de los delitos electorales, que por cierto, en este sexenio, a partir de este sexenio, dentro de la propia reforma que el presidente López Obrador, iniciando, entre otras más que ha presentado, en el artículo 19 constitucional, se sumó al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales. Esto precisamente para garantizar que cualquier condición que se presentara, no solamente esta hipótesis de recursos ilícitos que vengan del crimen organizado, sino cualquier otra tenga esa sanción. Yo creo que más allá de lo que se ha comentado aquí, no hay que olvidar nuestro pasado inmediato. Recordemos que se está administrando desafortunadamente las gestiones del pasado, las gestiones de los malos gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, que ahora curiosamente están en coalición, cuando ideológicamente son agua y aceite. Y vuelvo a insistir, uno de los ejemplos más claros es precisamente la colusión de Genaro García Luna con Felipe Calderón, que por cierto se encuentra en el extranjero, que pareciera que es una herencia maldita de los expresidentes que tienen que vivir en el extranjero precisamente por el repudio nacional. A partir de la llegada de este gobierno, de la Cuarta Transformación, y dice bien mi compañero, conozco perfectamente la condición de gobernabilidad de nuestro país, fueron prácticamente tres años como subsecretario de Gobierno de Gobernación, y sin duda puedo acertar que ciertamente hay condiciones de inseguridad en algunas partes del país, pero tomemos en consideración que somos casi 130 millones de mexicanos, son 32 entidades federativas, que no necesariamente podríamos generalizar una condición de gobernabilidad en lo absoluto. Por fortuna, en gran parte del territorio nacional hay Estado de Derecho, hay paz social, y evidentemente todos los días se trabaja para evitar que esas condiciones que en algunas partes del país, que eso no se puede negar, existen, pero no se hizo nada en el pasado. Tan es así que se está juzgando a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, el SAR de la seguridad, el SAR antidrogas de nuestro país, que fue en el periodo del PRIAN, que todavía no estaban con este matrimonio político que hoy ostentan con el PRD también, que prácticamente es una nulidad, pero que finalmente hoy participan políticamente en esta contienda. Y todo ese discurso de violencia y todo ese discurso de denostación pues tiene que ver con la desesperación porque la candidata del PRIAN PRD pues evidentemente no ha aprendido, ha tenido que ir a los Estados Unidos, ha tenido que ir a España a congraciarse con el extranjero cuando la lucha política es en nuestro país. Si somos algo congruentes, ¿cómo es posible que haya ido a ver a los migrantes? Que por cierto la trataron muy mal cuando fueron ellos responsables de la expulsión de millones de migrantes a los Estados Unidos por las políticas contrarias a millones de mexicanos que en su momento tuvieron que emigrar por necesidad. Ricardo, pero volviendo al tema del desempeño, por ejemplo, de Guadalupe de Tadej. Por un lado, en Morena, escuchamos voces que dicen el INES está extralimitando. Por otro lado, en la oposición advierten sobre este golpeteo permanente al INE, al tribunal y que evidentemente a decir de la oposición está tratando de debilitar la democracia, debilitar desde presidencia al árbitro electoral, Ángel. ¿Cómo evalúas el desempeño particularmente de las autoridades electorales frente a los partidos políticos esta versión de una elección de Estado, pero también frente a los dineros del narco? Eso es una pregunta muy importante. Fíjate que hoy el Instituto Nacional Electoral ha quedado a deber en sus investigaciones. Es decir, tenemos dos años de la campaña, dos o tres años de las campañas de Morena en todo el país, que no sabemos de dónde están llegando esos recursos. Son campañas millonarias de Claudia Sheinbaum y de otros personajes de Morena que han tenido miles de espectaculares por todo el país. Y la autoridad sigue sin informar de dónde vienen los recursos. Hace unos días fue Morena multado con más de 50 millones de pesos por financiamiento ilegal, porque nunca se estableció de dónde vienen los recursos. El problema es que al INE le está faltando ir al origen de los recursos. Solamente está contabilizando lo que se hace. Hoy creo que es gravísimo, pero muy grave el tema de la colusión entre el crimen organizado y Morena. Hoy lo tengo que decir muy claramente. El esquema que se realizó, por ejemplo, en Sinaloa, donde el crimen organizado operó para levantar operadores electorales de la oposición y que ganara el candidato de Morena, o lo que pasó en Guerrero, o lo que pasó en Michoacán, en donde la coalición PRI-PAN-PRD gana ocho de doce distritos. Morena solamente gana cuatro, pero esos cuatro distritos en Tierra Caliente donde opera el crimen organizado, la diferencia para gobernador fueron más de 100 mil votos. Entonces, eso hizo que en estos momentos Morena tenga la gubernatura de Michoacán con la enorme violencia que estamos viendo hoy. Hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral no nos ha dicho nada de los financiamientos de Sergio Carmona, el rey del huachicol, asesinado en Monterrey hace tres años y de cual su hermano es hoy un preso político de Estados Unidos donde está asilado por este tipo de cosas. ¿Cuál es la relación de Sergio Carmona con Morena, con Mario Delgado, los 500 millones de pesos que metió a la campaña de Morena? Y decirlo también, hay territorios que gobierna el crimen organizado y que no se pueden entrar. El señor Ricardo Peralta lo conoce perfectamente, por ejemplo, el caso de la columna armada Pedro J. Méndez, que cuando era subsecretario de Gobernación fue a darles la bienvenida a un grupo paramilitar en donde cuando el INE quiere instalar campañas, solamente dejan entrar a los candidatos de Morena y evidentemente todos los votos en esa casilla son para Morena. Es decir, estamos viendo cómo grupos paramilitares están apoyando al partido en el gobierno. Y por último, por último, por último, si hablamos de casos, como dice don Ricardo Peralta, sobre el tema de Genaro García Luna, que nos expliquen el caso de la investigación de la DEA sobre el financiamiento de López Obrador en 2006. Son casos muy graves y no se vale decir que cuando Estados Unidos juzga a García Luna es muy bien Estados Unidos, pero cuando salen cosas de López Obrador, ahí los estadounidenses son lo peor que pueda haber. Entonces, son dos varas diferentes. Oye, te veo muy emocionado por la carnita que está soltando Ángel para el debate, Ricardo, y también al auditorio. Tenemos que hacer una breve pausa. Volvemos en Voto por México. Por echarle fuego, leña al fuego, perdóname, Ricardo, pero tienes que responder alucinaciones directas, temorías de ganas. Entremos al debate. Bien dijiste, Yoli, alucinaciones directas, no alusiones. Alusiones, perdóname. No, no, no. Tú dijiste alucinaciones directas y esos son. Pues, en efecto, yo quiero decirle a Ángel con el respeto que me merece porque no tenía el gusto de conocerlo que pues esta condición es una línea electoral que se ha venido señalando a través de distintos medios de comunicación y me refiero a una línea electoral que se basa también en un discurso mediático que se viene diseñando desde las distintas campañas negras para el gobierno de México el propio presidente López Obrador y dentro de esas líneas editoriales que por cierto pues todas las leyó Ángel porque seguramente ahí se las pasa alguno de sus auxiliares como sucede con todos los actores políticos de oposición no tienen la suficiencia intelectual para poder argumentar jurídica y además con hechos jurídicamente y con hechos reales una defensa de su postura respecto a cómo va su candidata la desafortunadísima campaña con un coordinador de campaña también verdaderamente mermado entonces crean estas campañas políticas campañas mediáticas negras contratando a personajes del pasado como Max Cortázar inventando historias refriteando y utilizando medios de comunicación internacionales con un sentimiento malinchista como si a nosotros nos importara lo que hablan en los Estados Unidos en medios internacionales se vienen a refritear aquí con cuasi periodistas de muy mala fama donde todo lo que ha sido mencionado pues no solamente ha sido denostado por los propios Estados Unidos el Departamento de Estado ya ha emitido una resolución al respecto señalando que no existe ningún tipo de investigación pero pues es lo único que traen traen investigaciones falaces traen información que evidentemente forma parte del que hacer de la oposición es parte de su trabajo pero qué bueno que lo están haciendo porque con eso se ratifica que están moralmente derrotados el PRD pues es un partido que ha perdido su registro prácticamente en todo el país después de esta próxima elección del 2 de junio de 2024 por fortuna nos desapareceremos de esos parásitos que han sido vividores del propio Estado mexicano del erario en una condición además penosísima de estar aliados con quienes fueron sus asesinos en el pasado y me refiero con el PRI y el PAN ideológicamente no hay ninguna identidad con estos partidos y evidentemente la gente pues ya no vota por ellos no les cree y estos han sido las argucias como bien tú dijiste mi querida Yoeli pues son no solamente falacias son alucinaciones que los compañeros de la oposición han señalado no tienen autoridad moral y así nos veremos en las urnas pues evidentemente donde no van a poder lograr lo que pretenden porque a través de la mentira y del engaño al pueblo de México y además yendo en contra de los intereses más nobles de nuestro país jamás van a lograr gobernar este hermoso país que tanto daño le han hecho durante décadas Síguele Ricardo con poner palabras tuyas en mi boca pero bueno vamos a pasar a lo que nos nos interesa Ángel tu respuesta y también hablar de esta convocatoria para el próximo 18 de febrero en defensa del INE por supuesto el gran cuestionamiento si Xochitl acudirá y tu comentario cerrar para cerrar aquí mesa perdóname voto por México Claro que sí me encanta debatir con don Ricardo yo lo respeto mucho sé de su carrera política también en los distintos esquemas de seguridad no creo que no sé con quién estoy debatiendo conozco la historia yo creo que aquí es muy importante que don Ricardo lo único que pudo hacer en estos momentos es tener adjetivos llamarnos que estamos moralmente derrotados que no se supo gobernar en el pasado etcétera etcétera don Ricardo tocó un tema muy importante hace un momento cuando decía que hubo una reforma para que los delitos electorales tuvieran prisión preventiva oficiosa resulta que durante el proceso interno para elegir candidato a la presidencia de la república Marcelo Ebrard el que era secretario de relaciones exteriores denunció que la estructura de los servidores de la nación servía para hacerle campaña a Claudia Sheinbaum no lo hizo el PRD no lo hizo otro partido político lo hizo el propio candidato diciendo que estos personajes pasaban a las casas para estar trabajando a favor de Claudia Sheinbaum yo quiero preguntar cuántos de esos servidores de la nación hoy están en la prisión preventiva oficiosa eso es solo un discurso que solo se lo creen ellos hoy habría que decirle al señor Ricardo Peralta con hechos que este es el sexenio más violento de toda la historia que va a terminar con más de 200 mil homicidios dolosos este sexenio cuando el sexenio de Peña Nieto no tuvo más de 170 mil es decir este es un sexenio de sangre y por último comentar efectivamente la candidata Xochitl va muy bien acaba de estar en el Vaticano con el Papa y que tuvo que hacer la candidata de Morena pues tratar de ir a empatar los cartones agarrar un vuelo inmediatamente y también ir a ver al Papa pues porque fue un éxito la visita de Xochitl Gálvez que lo haya recibido el Papa Francisco es decir van atrás de la candidata de la coalición y en el caso de la enorme movilización del 18 de febrero te lo digo muy claro hoy la gente está más consciente que nunca hoy la gente quiere elecciones libres y auténticas hoy la gente quiere que el gobierno deje de intervenir en los procesos electorales que el gobierno deje de atacar a los órganos autónomos hoy queremos una elección libre y en paz entonces creo que la marcha del 18 de febrero va a ser una gran convocatoria ciudadana como todas las que han sido no necesitan los enormes acarreos y el dispendio de recursos que va a llevar Claudia Oshemba en el primero de marzo que todo el mundo sabe todos los camiones que va a tener que llevar para que la gente la vaya a ver en un sí o no Xochitl va a acudir el 18 yo creo que sí Xochitl está con la gente no tiene ningún problema de ir con los ciudadanos y por supuesto que la vamos a ver ahí para concluir tienes un minuto adelante Ricardo bueno pues en principio quiero externarle ángel mis respetos también pero comentarles que la condición de la manifestación me parece extraordinario en nuestro país hay una garantía constitucional que es el derecho de agrupación el derecho de expresión y cualquier persona que pueda manifestarse tiene todo el derecho de hacerlo es por eso que hablo de paz social si no hubiera paz social en el país tengo entendido que van un poco más de 100 ciudades convocadas para esta marcha del 18 de febrero si no hubiera paz social en nuestro país si no hubiera gobernabilidad en nuestro país no podría haber estas expresiones evidentemente tengo no solamente información de que eso así ocurre lo tengo desde el inicio del sexenio como insisto estuve durante el primer trienio de este gobierno ha continuado así esa paz social y qué bueno que se van a manifestar en apoyo de Xochitl Galvez hablaban que era una marcha en defensa de la democracia pero evidentemente los patrocinadores pues son la oligarquía de México muchos ciudadanos que evidentemente también serán convocados los une una condición absolutamente lícita tienen el derecho de manifestarse esperemos que sea un éxito esa marcha en virtud de la democracia México es un país gobernado por un gran demócrata con un hombre que deja un gran legado de reformas constitucionales en favor de todos los mexicanos no solamente los que creemos en la transformación incluida la oposición que se va a manifestar el próximo 18 de febrero y esta es una prueba precisamente de la paz social de la democracia plena que se vive en nuestro país y esta es una prueba la próxima marcha que se llevará espero en gran paz y en gran orden Ricardo Peralta Ángel Ávila como siempre gracias por participar en estos debates para el auditorio de Meganoticias muchas gracias Saludos Ricardo igualmente gracias voto por México 2024 el tribunal electoral determinó que el gobernador de Nuevo León que el gobernador